y ya me quiero ir a arreglar algunas cositas se quemó no subió más 12 se quemó ahora considera más 13 subió más 13 y ya tenemos una más 13 vamos a subir este más 13 también más 13 se quemó sólo subió una más 13 más de qué características tienen tus veces mi principal pc es la que está abajo lo puedes ver en la descripción en las características que tiene y te puedes guiar más o menos ahora vamos a ver con el book 10 más 11 12 más 13 vamos ¡Mierda! ¡Llega la hora de ir con las cariñosas, Majin Bu! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué dulzura! ¡Jajajaja! ¡Oh, me suben huevadas en el... ...en el WhatsApp, mano! ¡El carajo! ¡Bueno! ¡Y el arma que nos importaba! ¡Más 10! ¡Más 11! ¡Más 12! ¡Más 13! ¡Más 13! ¡Qué acaba de pasar! ¡Dígame! ¡Qué acaba de pasar, weón! ¡Más 13! ¡Más 13! ¡Más 13! ¡Más 13! ¡What?! ¡Más 13! 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 Yo creo que merezco sus likes He tenido los huevos Para meterle con todo Y ha subido todo rapidísimo Hemos subido 4 ítems O más 13 Que son Socket Ojo, Socket Qué sabor, hermano Qué sabor Se está bastante se va subiendo los ítems Socket, no, no, está bastante se va subiendo Tengo el así nomás, de frente De fresa Qué rico, weón Qué rico No, 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 no No, 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 no No, 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 no